¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Encontré un bug Te das todo el tiempo la X como que planeas y... trabajando así todo y llegas más... a distancia más... Llega a... a cubrir más terreno así Hay uno aquí, hay uno aquí. Solo hay uno por eso Pero se va para allá Se va para ahí Justo ahí se va Justo ahí se va Vamos a poner Solo es uno Yo le vi que caía uno En serio me están... ¿Pero cuánto había tenido ese tío? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Ferdad No hay otra cosa No hay otra cosa !! Qué pasa es cambiar de tomartime por saco! No! Me falta munición de... fusil de asalto Bueno, el escudo, si quieres el escudo Aquí estoy bien Damos un segundo que voy a cambiar cosas Se tiro, se cambio Vámonos ya Vámonos, es que estoy a tomar por saco del punto Ay, he traído Yo tengo 14 balas Eso es posible Tengo 3 disparos de misil, 14 de su fusil Y 12 para escopeta Hay helicóptero Y ya dejo que esta zona O la escopeta Gracias, gracias A ver si ya tengo para Tener un poquito más A ver cojoder A ver A un helicóptero Voy a coger eso Vámonos Vámonos Con helicóptero Vámonos Entra Sula Sula Hasta allá, ya no llegamos ni de coña, Roberto, ericito. Allí estoy. Sí, ya, ya voy, ya estoy, ya voy. Eso era un poco más por favor. ¡Listo, aparez! ¿Qué es lo peor que puede hacer de disparar? Porque esta cosa te la bajan en un segundo, todo eso tiene mil de vida. 500. Bueno, Roberto, campeamos. Hay tíos que se quedan hasta allá arriba, campeando. Con estas cosas. Ya, sí, 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 sí. No estaba viendo si no había nadie cerca. A ver, si nos rellevan esto... Anda conmigo, Roberto, anda conmigo que tengo estas cosas para saltar. Para evitar el daño de caída. Te espero aquí. De algo interesante me aviso. No, no, esa hermano la odio yo. No sé manejar eso. No, 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 no. No hay problema. ¿Qué pasa? Hasta allá hay otro más. Carter. Aquí hay otro Y aparte las horas tengo también sin explorar Espérate, pero voy a venir un rato por acá Las horas también tengo otras horas sin explorar y quiero ya marcarlas No, no coges a helicóptero, qué malo Te tengo casi toda aclorao Estas cislistas nada más me quedan de explorar No salte por favor, no salte, no salte Ya Mira escudos, mira escudos Quiero mira escudos Que se vaya el helicóptero Vámonos Yo estoy bien full Te espero, te espero Me falta simplemente estas cilas que se cerran aquí Y de otras zonas que me mueve Fui para explorar y tengo ya todo el mapa explorado Vente, vente yo Vente Roberto, cópete yo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? por trabajo suyo esto va para más vale ya me reventé ya tengo Chiricinco de vida si voy por allá por que no me toma esto como explorado esto va falso es que esta si la me falta y no me la toma como explorado esta si me la tomo yo voy a subir muy alto por acá o para que solo un francot y a otros puedan hasta acá y abajo si voy por allá ya voy ya voy voy por allá voy por allá yo primero voy a ver si hay enemigos cerca creo que esta fuera la tormenta esta fuera la de mi esta fuera la de mi hay un helicóptero hay un helicóptero cogelo Robert cogemos eso enemigos 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 allá enemigos ahí si bajate y coge esta coge esto a ver si como esta mira como esta subete este subete este mejor cuidado que por aquí enemigos se estan tirando subete subete Roberto de arriba le pegamos de arriba Roberto de arriba estan ahi se ven tu le disparas cambia este puesto cambia este esta ahi esta ahi esta ahi cambie este puesto se puede esta ahi esta ahi lo veo lo veo lo veo dispáranle estos menego atrás estos menego atrás los de la esquivar nos revientan los revientan los revientan los revientan esto ya me quiten un bastante todo eo quitan unos 900 singing like Seguimos por acá y le vamos por allá. Está ahí. Lo quisieron mucho en un poco tiempo. Hay otros por acá. Está todo impuestado de abrir. A ver aquí, que creo que aquí no hay. Roberto, ¿qué es eso? Suerte que había agua. Yo no veo a nadie. Súbete. Ay. Eso queda allí. Vámonos, vámonos. 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 No hay experiencia. Vámonos a chile. Un segundito Y bueno, súbete otra vez Si nos caemos, si nos caemos, no hay problema Estén cerca del agua y tendría algo para rebotar Súbete Sí sé que por ahí hay uno Oye Deja de estirarte que me asuste Que me disparas, que me disparas, Roberto, que me disparas Ahí, 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 ahí Me bajo, me bajo Me van a... Lo tengo yo aquí, lo tengo yo aquí Están en el árbol, están en el árbol Esto es muy fácil Tengo otro a lado de izquierdo Hasta la derecha tengo otro que me está disparando Me matan, me matan ¡Me matan! Está bueno Está ahí, está ahí Me mataron, me mataron Está ahí, está ahí, Roberto, está ahí Está abajo, está abajo, está dando mis cosas Está dando mis cosas Tienes otro a la derecha Y uno dentro de mi cuerpo Voy a tomar de izquierdo Tome este escudo, tome este escudo Tienen unos... unos misiles como ya he visto Ten cuidado Ah, yo tengo botiquines, yo tengo brindas Pero no te... no es fiable Te veo si lo veo O lo que se fue No digas por mis cosas ni de coña porque también te maté de un golpe Salto, 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 salto Ahí está, se va a ser trigo, ese tío Se va a ser trigo, ese tío No vayas a la tormenta que te maten Es por el avión Mote aquí, mote aquí, mote aquí Mote aquí, mote aquí Cógelo, cógelo y vete Corre, 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 corre No vayas a ver que se está esperando, se está esperando, se está esperando, se está en tu lado Te dije Cúbre Cúbrete, cúbrete, rápido Por detrás también, cúbrete por si acaso Ahora... ya, protégete, protégete Estos protegidos, estamos protegidos, tranquilo Ahí estás Es el mismo y todavía quedan cuatro más Ten cuidado Oye, aquí vamos a parte de juegos a practicar tiros o algo, que es un poco todavía manco ¿Qué quieres? Oye, te me saco atrás, que no sé por qué me da, que te va a dar algo por detrás, te va a dar Uh, tiene Ahí está, los veo, los veo Uno está ahí y el otro está allá Andate por detrás de la casa de madre y... Y disparales ¿Se escuchan claro? Están ahí, está ahí uno y este está por ahí atrás ¿Lo veo? Pues Deja que uno se mate, deja que uno se mate, vaya por su look y le disparas Y si no, anda por detrás de su estructura y pégale Ponte la escopeta, ponte la escopeta por su caso No vaya fuera todavía, deja que se maten entre ellos Andes hacia atrás, puedes retrasar a la casa de madera y por ahí le dices una agujero y puedes entrar Ahí está El otro va a ser bien tocado, porque no puede avanzar de ahí A ver por la casa de madera, por detrás Le dije que no salga, no salga Está tocado creo, no sé, no lo veo, no lo vi bien El otro sigue ahí, el otro sigue ahí Solo se ve que quedan Y otro más Ya está ahí, está ahí Ahí está el squad, hay un squad completo Vamos, es un squad completo y está el escuadrón ya Y tienes otro por tu izquierda Creo que se está acercando Creo que se está acercando aquí Uh, ellos tienen el punto Justo su casa está atrás ahí, se pueden cubrir bien Es un león, anda por ahí, por ahí, por ahí Anda por ahí, intenta, no compas nada y ya anda un poco cachado o algo Corre Roberto No, no, no te metas, no te metas Ahí están arriba, están arriba, están arriba Cuídate por atrás, cuídate por detrás Por eso acaso, creo que te pueden rodear Están construyendo Yo creo que te van a rodear Está ahí arriba uno El otro se muere por la tormenta Está ahí uno El otro creo que se está rodeando Por si acaso ocurre esto Puede haber rodeado ahí Están ahí uno y el otro está adentro Construye, construye, construye El otro, los dos, los dos tienen Anza misiles creo, solo uno de ellos No sé, el otro sí tiene, bien Están ahí, bien Están ahí, bien Están ahí, bien Están ahí Te tienen ahí Lo siento por morir Se puede haber ayudado aquí más Están ahí Están ahí, están ahí Están ahí, justo arriba Ahí Lo tienes, lo tienes Lo tienes Lo tienes Te enteras arriba Coge la posición de altura Como siento Cayó uno Solo quedan los, esos dos Están ahí Están, estás tú ahí Justo tú tienes el punto Están cuidados Están cuidados Solo Cayó Viste bien, Roberto Oye Roberto Vamos a jugar Y Y Están ahí